Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Y en la penumbra misterioso, cada noche me delumbra si te pierdes al amanecer. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta, se me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer.